Y ahí, original del ghetto Así que vuélvelo a intentar Si tu meta la quieres lograr Y que vuélvelo a intentar Para tu objetivo poder alcanzar Que ahora es el tiempo Oye, no esperes ni un minuto más Entrega tus cien por ciento Que el esfuerzo lo compensará Que ahora es el tiempo La preste veras te ama de alguien plan Concentra tu sentimiento Que el esfuerzo lo compensará No dejes de intentar jamás Nada más no desesperes y así lo lograrás La clave está hoy nunca dejar de luchar Si caes, levántate, sacúdete y vuelve a empezar Y desde abajo, ten la meta firma y hazlo a base de trabajo Con constancia, paciencia, ve observando el relajo Que otra oportunidad de intentar la vida trajo Eso no se trata de tener suerte Esto no se trata de tener suerte Porque se trata de tener amor Esto no se trata de tener suerte Porque se trata de tener amor Nuevo día, nuevo inicio para volverlo a intentar Todo lo que salió mal es tan vaso puedes cambiar Ten presente, lo que quieres y a donde quieres llegar Tu sentir y tu pensar y actuar tienes que conectar Nuevo día, nuevo inicio para volverlo a intentar Todo lo que salió mal esta vez no puedes cambiar Ten presente lo que quieres y a donde quieres llegar Tu sentir y tu pensar y actuar tienes que conectar Sé que vuelvelo a intentar, si tu meta la quieres lograr Hay que volverlo a intentar, para tu objetivo poder alcanzar Que ahora es el tiempo, hoy no esperes ni un minuto más Entrega tu cien por ciento, que el esfuerzo lo compensará Que ahora es el tiempo, la perseverancia va a dar que hablar Concentra tu sentimiento, que el esfuerzo lo compensará Ponle atención a cola y al sentimiento, mucha pasión y fuerza a cada momento Un paso a paso, camínalo a paso lento Amas lo que haces y marcha o atento y contento Esto no se trata de tener suerte, porque se trata de tener amor Esto no se trata de tener suerte, porque se trata de tener amor Porque se sigue evolucionando cada vez más Trasplazando cualquier barrera y adversidad No importa lo que te digan que no influye en tu meta No importa lo que te digan que no influye en tu meta Yo voy a estar original, robo y selecto, micro, flow, singa, style Chino y México conecta, original del ghetto Así que vuelve a intentar, si tu meta la quieres lograr Quieres lograr, que el objetivo poder alcanzar Alcanzar, alcanzar, alcanzar Oye no esperes ni un minuto más Más, más, más Que el esfuerzo lo compensará Chino y México conecta, conecta, conecta ¡Suscríbete al canal!